Nuestra ciudad de Montero cuenta con muchos más equipos en este, nuestro hospital de referencia. Este 1.800.000 alrededor de la inversión que hay en los equipos de salud es un gran logro. Yo felicito la decisión y la gestión que ha hecho don Mario Baptista, alcalde saliente, por la salud y la educación, principalmente por la salud que implementaron. Seguramente se va a ir en el transcurrir del tiempo seguir implementándolo porque nosotros somos un hospital de referencia que las cuatro provincias del norte vienen acá a la ciudad de Montero. Entonces tenemos que brindar y prestar un servicio que sea por demás eficiente y eso es lo que queremos lograr, que sea un hospital que brinde una atención con excelencia, con calidad y calidez. Bueno, este último cuatrimestre de la gestión 2014, la necesidad de invertir y mejorar el servicio del hospital ha hecho que nosotros compremos equipos y materiales y refaccionemos y demos utilidad a algunos espacios subutilizados del hospital como este que ven a mis espaldas. La inversión total fue de 1.048.726 bolivianos en lo que es adecuación de ambientes hospitalarios y lo que es compra de equipos y materiales para mejorar los servicios del hospital. Tenemos varios servicios, tenemos el servicio de telemedicina que es un servicio virtual que nos va a poder mejorar la calidad de atención y resolver problemas de alta complejidad médica. Hemos ampliado un ambiente de odontología porque hemos visto que hay varios pacientes de odontología que necesitan el servicio. Tenemos un ambiente de fisioterapia, tenemos un ambiente de laboratorio y bacteriología y también unidad transfusional. Y esta que está a mis espaldas que es la sala de investigación y docencia donde nuestros estudiantes van a poder hacer investigaciones científicas y poder entrar a la medicina virtual.